Televisa presenta ¡Ay, no más! ¡Capa, Capa, Capa! ¡Chale, Capa! Tú sabías que mi amor no estaba en venta Bastaba con la luna y las estrellas La belleza es temporal si está por fuera Es de adentro donde encuentras el amor No la supiste querer Te hizo falta entender Cuando se ama se tiene que dar la vida Y no basta con tan solo pretender No la supiste querer Y la tuviste a tus pies El amor cuando es a base de mentiras No solo engaña, te lastima y te hace ver Que no la supiste querer Tengo miedo que me rechace cuando sepa la verdad Ella me odiaría, padre Y yo he aprendido a quererla No sabe cuánto Olvídese de esos absurdos temores Mili también lo aprecia Y me atrevería a decir que hasta lo quiere Le aseguro que ella se sentiría orgullosa De tener un padre como usted ¿Usted cree? Claro Es más Dígale unas palabras en este día Tan importante para ella No, no, padre Su atención, por favor El señor Belmonte Quiere dirigirles unas palabras No, 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 no